Tráimela, ella está siendo sana, yo no la conozco pero el Espíritu Santo me está mostrando, la trajeron por un milagro ¿Tú andas con ella? Son hermanas las tres, lleva meses con una batalla terrible Hay malos pensamientos que están tratando de gobernar, pero yo no la conozco, pero el Espíritu la conoce Siempre que le pido a Dios en oración, si me vas a usar en ciencia o en profecía o lo profético Claro, úsame para tu gloria, pero quiero ver el resultado del don, porque el don es para edificaciones Y estoy viendo un espíritu, aleluya, que la va a soltar, aleluya, que no quiere verla bien, aleluya Y le doy una orden a ese espíritu malo que te está atormentando, que te suelte en el nombre de Jesús de Nazaret ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Ahora David cuando veía las ovejas en peligro de los leones, de los osos David le metía las manos por el poder de Dios Y este joven está peleando con osos espirituales Estoy loco aquí hoy, ¿sabe? Tolera mi locura, que estoy bajo una unción especial esta noche Mando sojaba, estoy viendo osos espirituales, demonios que han atascado a este muchacho Para ver lo peor que antes, pero le digo al diablo En el nombre de Jesús, que aquí en Tabernacul en pie de guerra Hay una iglesia que restaura, hay una iglesia que tiene misericordia En el nombre de Jesús Bendícelo Jesús Tiene, no vomitar, no vomitar Espéralo ahí, se rompe toda maldición Capacítalo para que cierre las puertas Y pueda ver tu gloria Dios sabe que quizás has fallado Y estás pasando por un momento muy difícil Pero sobre ti yo veo Hay una palabra que está en ti depositada Y Dios te dice, olvídate del pasado Tienes miedo que se burlen Dios mío, siento tu presencia Voy a tratar contigo de madrugada Mándarasana la janda Y para que sepas que yo te amo Yo hoy perdono Todos tus pecados Te dice el Señor Atarabasana Porque veo tu corazón con Cristo Veo tu corazón humillado Veo tu corazón que quiere Que Dios trabaje en Él El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Yo estoy contigo El Espíritu Santo te dice Pelea esa batalla Solamente lo posible te toca a ti Lo imposible lo haré yo El Espíritu Santo te ha separado Escucha bien Yo no hablo contigo Pero el Espíritu me muestra Acabo de ver en visión Gente que se te acerca al oído Mensajes Gente que te dice No vayas No busques Hay gente Aleluya carnal Que quizás son panas tuyos Gente que tú conoces Que el enemigo va a querer utilizar O está usando Para tratar de separarte del fuego Para tratar de separarte de la unción Para tratar de alejarte del propósito Que tengo contigo Pero hoy Cuando digas su nombre Esta iglesia adora Y viene una unción sobre ti especial Prepárate hijo Levanta tus manos Yo no te voy a tocar Cuando cuente hasta tres La iglesia adora Uno Dos Tres A su nombre Recibe 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 lo que tú quieres Ahí está Está temblando Te está tocando Quien me ha tocado He sentido He sentido que salió virtud Hay virtud En esta noche Poder 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 El diablo Libertal a Jesús Libertal a Jesús Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si lo alabas Te goza Si lo alabas Te goza Se van los demonios Si lo alabas Te goza Alaba lo que se oiga Ella fue bendecida Liberada bien fuerte Aquí hace una semana ¿Se acuerdan? Fuera que le dimos Dinero Le dijimos Ay Dios mío Y esto no es porque Me estoy defendiendo Pero es que esto es verdad Porque pasó aquí Son de Yabucoa De Yabucoa ¿Verdad? De Yabucoa Fue tan fuerte Su liberación Que Dios me dijo Tienen que seguir A los cultos que vienen Al otro día Y si no tienen gasolina Le vamos a dar gasolina Amén chavo Pa' gasolina Pica ese videito Y ahora ponlo Mi alma alaba a Dios Aleluya Ella llegó Venció No ha faltado un culto Y ahora trajo una amiga Para recibir De lo que ella recibió Ahora danza Ahora se quema Ahora 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 ¿Qué edad tienes? 35 años ¿Hace cuánto te sentías Hacías nada? 10 años aproximadamente 10 años Yo no sé No te conozco Pero yo veía Como algo te hablaba Para que te quedaras la vida Estabas atravesando por eso ¿Cuántas veces intentaste Hacer eso? Ah Y yo le digo algo Se quedarán como marcas Y evidencia De que la sangre de Cristo Tiene poder para cambiar No simplemente Estás pasando Una necesidad Espiritual También estás pasando Necesidades en tu vida Escucha bien Lo que estoy viendo Esto que yo voy a hacer Yo lo he hecho Muy pocas veces O sea Yo no puedo Incumpir a lo que Dios Me muestra Jesús no simplemente Libertaba Jesús suplía también La necesidad física Y espiritual Yo te voy a dar Una ofrenda Para que tú compres Lo que necesitas No sé qué es Pero Dios me puso La cantidad de 200 dólares Para entregarte Porque estás pasando Necesidad Y has tocado puertas Para que te ayuden ¿Sí o no? Confiésalo Porque es que no la conozco Pero es que Dios sabe Y cuando la mira En los ojos de Dios Me digo Suple su necesidad Has tocado puertas Buscando ayuda Y por miedo De que gastes el dinero En otra cosa Teniendo necesidad No te quieren ayudar Pero hoy has sido libre Y hoy Dios Te va a bendecir Compra lo que necesitas Y dale gloria a Dios Alguien alaba a Dios Aquí por favor Dale un abrazo A tu amiga Ya un abrazo Voy ahora Gracias